Personalmente nunca vi una cosa así, que caigan el aniso del tamaño de una pelotita de tenis. La verdad que fue algo terrible para la ciudad de Puerto Ibasu. ¿Cuántos damnificados ustedes relevaron? Y nosotros de acuerdo a los barrios que hemos visto, estamos calculando entre 1.200 y 1.500 casas, 1.500 familias. Esta noche automáticamente nos autoconvocamos al comité de emergencia en el cuerpo bombero. Gracias a Dios, gracias a Dios la granizada fue feroz, pero paró la lluvia y no tuvimos que hacer evacuaciones, lo cual también teníamos todo preparado en la Liga Regional de Fútbol, pero bueno, así que hoy a la primera hora estamos trabajando. Y más de 1.200 familias están afectadas. ¿Principalmente por las roturas de techo? Todas roturas de techo y lesiones, tenemos también lesiones leves, son 6 personas, gracias a Dios no hubo tragedia, no hubo tragedia que lamentar, así que es una gran cosa. Nosotros íbamos ejecutando casi 300 plantechos en la ciudad de Guazú y realmente hoy amortiguó el impacto, esa ejecución fantástica del gobierno provincial que nos ha ayudado con el tema de los plantechos, que fue una tremenda solución.